Cualquiera le sirve a Dios en cualquier lado, porque al final la gente que va a la iglesia es peor que nosotros, los que no buscamos de Dios. Esa es una de las trampas más finas del diablo. Si a usted se le hace bien difícil servirle a Dios aquí adentro, imagínese usted, da o al pecado allá afuera. Salir de la iglesia no va a mejorar tus problemas, porque mira lo que pasa, en el gimnasio donde tú vas, hay gente insoportable. En la escuela, en la universidad, en el trabajo, hasta en tu casa, hay gente que tú... A veces dice, wow, pero qué éxito hubiese sido si yo no hubiese nacido en esta familia. Porque cuánta gente ingrata hay aquí. Esa es tu familia. Es decir, yo no tengo modo de escaparme de esta realidad. Lo que tenemos que identificar cada día, quiénes son los falsos de lo verdadero, para unirnos y tener comunión con lo verdadero. Y orar, no juzgar, corregir, no avergonzar, denunciar, no unirme a lo que es falso. ¿Alguien dice gloria a Dios? La iglesia no es un invento de hombre, la iglesia fue fundada por Jesucristo. Él la avala, Él la respalda, Él la sostiene. Es la sede del cielo en la tierra. La iglesia es el hospital con la capacidad verdadera para sanar el alma.